Notre Media es el nuevo club del Colegio Católico Notre Dame, donde por medio de las redes sociales encontrarás contenido dedicado a la comunidad escolar. Desde entrevistas y reportajes realizados por los miembros del club, hasta orientaciones y consejos a nuestros espectadores. Si quieres ser parte del primer canal educativo del colegio, recuerda seguirnos a través de Instagram y Facebook como NotreMidia.pl ¡Gracias!